Nissan presentó el Note Días atrás se presentó el nuevo familiar de Nissan, con un formato bono volumen y una carrocería compacta de 4,1 metros. Tiene motor 1.6 de 110 caballos combinado con una caja manual de 5 marchas o automáticas CBT. Con tres niveles de equipamiento, cuesta entre 185 y 228 mil pesos. Se viene el Duster renovado. Se filtraron en Brasil, donde se produce las primeras fotos del Duster 2015, con cambios en la trompa, nueva parrilla y faros retocados. También renueva las ópticas traseras y las llantas de lesión. En Argentina se presentará en junio, durante el Salón del Automóvil de Buenos Aires. Peugeot ya produce el 2008 Mercosur. La Casa de León ya fabrica en Brasil el nuevo Crossover Chico, que saldrá al mercado regional para competir con la Foreco Sport, la Honda HR-B y otros. Tendrá un 1.6 de 120 caballos y quizás un 1.6 turbo de 160, siempre con tracción delantera. Con aires aristocráticos, el 300C fue una de las creaciones de Chrysler en la época de su matrimonio con Daimler. Por eso la base de este sedán es la de un Mercedes Clase E de antigua generación, pero que en definitiva le asegura un excelente desempeño tanto en ruta como en ciudad. E incluso una suavidad de marcha envidiable a pesar de los inmensos neumáticos de 20 pulgadas con perfil bajo, que son una de las novedades de la nueva serie 300. Aunque no solo eso, también estrena nueva trompa con faros y parrillas rediseñados y otros retoques que actualizan una elegante carrocería de 5 metros de largo y 2 toneladas de peso. Adentro del 300 es todo confort y un silencio extremo, como en las más confortables limosinas. Totalmente nuevo, el panel interior incorpora una pantalla táctil para la multimedia y mantiene un tablero elegante, con estilo retro pero abundante información, también digital. Con el asiento calefaccionado, atrás es amplio e incluso la posición de manejo rosa lo perfecto, no solo por la comodidad de la butaca, sino porque también se pueden regular eléctricamente el volante y la pedalera. Debajo del capot ya no encontramos el V8M de la generación anterior. Para el mercado argentino fue reemplazado por el nuevo V6 Pentastar de 6 cilindros y 3,6 litros, que entrega 286 caballos aplicados a las ruedas traseras. Combinado con una modernísima caja automática de 8 marchas, si escuchaste bien, 8 marchas rinde muy bien y tiene prestaciones similares a las del V8, es decir, 7,5 segundos de 0 a 100 kilómetros por hora, pero con un consumo más bajo, sobre todo en la ruta, donde a 130 kilómetros por hora necesita unos 10 litros. Además, a marcha estable, cuando no se necesita potencia, puede desconectar dos de sus seis cilindros, reduciendo el gasto de combustible. En Ciudad, en cambio, el peso y el tránsito lo hacen pedir no menos de 17 litros. Con múltiples airbags, control de estabilidad, poderosos frenos y faros de iluminación inteligente que no encandilan a los demás, la seguridad del 300 es elevadísima. Por todo esto, Chrysler ofrece un sedán de altísima gama, potente, equipado, confortable y de gran calidad. En definitiva, una excelente opción para su reducido y exclusivo segmento. Y si bien el precio es elevado, cuesta casi la mitad que muchos sedanes europeos con similar propuesta. Y eso no es poco. ¿Hace falta hacer esta pelotudez? ¿Cómo está el tequila y el mezcal? Está fuerte, manito. Toma, pinche. Chinga tu madre.